A pesar de los duros momentos, siempre hay esperanza. En 190 países del mundo, el emblema de la Cruz Roja es un símbolo de protección y humanidad. A veces incomprendidos, pero siempre neutrales, imparciales e independientes. Nuestros voluntarios predican lo que hacen, salvan vidas y asisten a quien más lo necesita, sin distinción de ninguna clase. Gracias por su apoyo, su confianza nos motiva. Y nuestra labor continúa en todo tiempo y lugar. Cruz Roja, pasión por la vida.